Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver Forex y Geopolítica versión 2.0. En este momento entonces vamos a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos, acá ya lo pueden ver en pantalla. Tenemos Forex y Geopolítica versión 2.0. ¿Por qué versión 2.0? Porque ya les compartimos a ustedes mediante un podcast, nuestro podcast semanal, qué es Forex y Geopolítica y cómo nos afecta esto en los diferentes tipos de mercados bursátiles, sobre todo el mercado Forex. Les comentábamos un poco que los factores geopolíticos y las tensiones geopolíticas se ven reflejadas en los mercados y los inversionistas acuden a activos financieros de refugio para cuidar su dinero y poder diversificarlo. Pero vamos a ver ya específicamente y en el gráfico cómo se puede ver plasmado estas tensiones geopolíticas y efectivamente cómo lo podemos ver reflejado en cada uno de los activos financieros que podamos tener de refugio. Empecemos entonces con el Dow Jones, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, de los más conocidos, sino el más conocido por todas las personas y sobre todo por todas las personas que operan los mercados financieros. Como podemos ver en este índice, si nos vamos a la última gran crisis económica que pudimos tener, 2007-2008, crisis hipotecaria desde Estados Unidos, nos dirigimos a esta parte del gráfico. Toda esta caída que tuvo el gráfico, vean que fue desde finales de 2007 hasta casi principios de 2009, que duró toda esta crisis hipotecaria y crisis económica mundial que afectó a todos los mercados. Podemos ver entonces que efectivamente afectó a los mercados bursátiles, lo podemos ver plasmado muy claramente en el gráfico, en este caso en el gráfico del Dow Jones. Tenemos una caída bastante pronunciada, estamos en un marco de tiempo mensual, por lo tanto si se pasan ustedes un marco de tiempo diario, semanal o pues ya si lo quieren ver en un marco de tiempo mucho más pequeño, esta caída la van a ver súper grande. Ni siquiera creo que les quepa en la pantalla, les va a tocar hacer mucho menos zoom para poder ver toda esta gran caída. Ya que es bastante pronunciada, cuánto cayó el mercado, efectivamente desde este punto máximo al punto mínimo, que fue que se empezó a desarrollar la crisis, podemos ver que el mercado tuvo una caída de 78.860 pips, o sea más de 70.000 pips cayó el mercado en ese aproximadamente año y medio, que duró toda la etapa de la crisis económica, crisis hipotecaria que afectó a los mercados internacionales. Entonces el Dow Jones es una medida o un índice bursátil que reúne las 30 grandes empresas más importantes de capitalización bursátil en Estados Unidos, así como por ejemplo acá en Colombia está el Colcap 20, que reúne las 20 más grandes empresas del país de acuerdo a su capitalización bursátil, en este caso el Dow Jones o US30 reúne las 30 grandes empresas o mayores empresas de capitalización bursátil en el mercado estadounidense. Entonces digamos que es una gran medida de cómo el mercado, de cómo el país como tal está evolucionando y cómo sus empresas o sus empresas más importantes que jalonan la economía, cómo se pueden estar comportando en ese momento. Entonces este índice refleja todo lo que pasó en Estados Unidos en cuanto a lo que tiene que ver con mercados financieros y que de hecho afecta pues en su mayoría a cualquier tipo de industria como tal y a todo el país. Podemos ver que efectivamente se refleja una caída muy, muy, muy importante, de hecho bastante grande, como les digo más de 77.000 pips, casi 78.000 pips que el mercado cayó en ese aproximadamente año y medio. Entonces ¿qué hacen los inversionistas cuando esto está pasando? Los grandes inversionistas, las ballenas de los mercados, los grandes tiburones que mueven los mercados y que mueven todos estos gráficos y que con gran cantidad de dinero y de volumen de mercado y de negociación, ¿qué hacen ellos con su dinero? Pues cuando ocurren todas estas crisis y toda esta gran caída, dejan de invertir o retiran gran parte de sus ahorros o gran parte de sus ganancias en la bolsa como tal porque los índices bursátiles reflejan cómo se están comportando, como les digo, empresas, 30 grandes empresas en este caso o una serie o una canasta accionaria de diferentes empresas. Entonces ellos lo que hacen es retirar gran parte de sus ganancias o de sus activos que tengan en estas empresas y lo distribuyen o lo reinvierten en activos de refugio. ¿Qué activos de refugio teníamos nosotros plasmados y les habíamos comentado en el podcast? Por ejemplo, para las divisas, uno de los activos de refugio más reconocidos es el yen japonés y el franco suizo. Vamos a ver entonces qué pasa con el yen japonés, con las paridades que tienen el yen japonés como divisa contraparte. Entonces, ¿qué creerían que pueda pasar? Pues por ejemplo, si tenemos en la siguiente ventana el libra yen, también en marco de tiempo mensual, todos los tenemos en marco de tiempo mensual para ver un poco el panorama más amplio de lo que pasó efectivamente en ese periodo de tiempo de año y medio. Como los grandes inversionistas están retirando sus dineros y sus ganancias de estos mercados internacionales para llevarlos e invertirlos en activos de refugio, ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a comprar el yen japonés. Entonces, al comprar el yen japonés, como el yen japonés se encuentra dentro de nuestros instrumentos financieros como una divisa contraparte, lo que hace es que se valoriza el yen japonés. Por lo tanto, la libra yen caería, dólar yen caería, euro yen caería. Todos los que tienen el yen como divisa contraparte van a caer con mucha fuerza o caerían con bastante fuerza porque se está inyectando muchísimo dinero en el yen japonés para comprarlo y para valorizarlo. Vamos a ver entonces el libra yen, mismo marco de tiempo, vean la caída tan impresionante que tuvo. Desde finales de 2007 hasta el mismo periodo casi enero, febrero, marzo del 2009, ¿cuánto cayó? Más de 13.000 pips, 13.147 pips por ahí aproximadamente. Entonces, vean la gran valorización que tuvo el yen japonés en ese espacio, en ese periodo de tiempo debido a que funciona como una divisa de refugio, un activo de refugio en épocas o en momentos de tensión geopolítica o crisis económicas y mundiales. Igualmente, dólar yen, lo mismo lo hemos plasmado en ese mismo periodo de tiempo, vean acá desde finales de 2007 hasta misma época, 2009, cayó aproximadamente 3.600 pips, aproximadamente, también viéndose la valorización del yen japonés. Y asimismo, el franco suizo también actúa como instrumento de refugio, quizás en menor medida, pero no deja de ser también un activo o un instrumento de refugio. Vean por ejemplo también el dólar franco, marco de tiempo mensual. Nos dirigimos igualmente a la misma etapa, 2007, podemos desde acá hasta 2008 aproximadamente, inclusive, vean que llegamos hasta acá en el 2009, finales de 2009, quizás noviembre. Pero vean que el punto más bajo lo hizo a principios de 2008, cuando digamos que ya se desata la crisis como tal. Entonces cayó aproximadamente unos 3.600 pips, casi que una caída muy parecida a lo que tuvo el dólar yen en cuanto a recorrido en pips. Entonces vean que de pronto la caída es un poco menos pronunciada, pero no deja de ser igualmente importante. ¿Por qué? Porque también es un activo de refugio. Quizás es un activo de refugio menos importante que el yen japonés, pero asimismo actúa también como activo de refugio en estas épocas de tensión geopolítica. ¿Y qué pasa también con otros activos de refugio? ¿Cuál es uno de los activos de refugio más importantes y más conocidos en el mundo? Uno de los grandes commodities, un commodity que le gusta operar a muchas personas, y en caso particular me gusta muchísimo también cómo es su comportamiento y su movimiento. Vamos a ver qué pasa con el oro. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar con el oro? Pues simplemente el oro en contrapartida se va a valorizar. ¿Por qué? Porque igualmente las personas o los grandes inversionistas toman su dinero y lo reinvierten en activos de refugio. El oro actuando como activo de refugio valorizaría entonces su valor, incrementaría su precio, y el oro nosotros lo tenemos dentro de nuestra canasta de activos como una divisa base. Vean que acá lo podemos ver, el oro es XAU sobre USD, es decir, tenemos el oro como divisa base y el dólar como divisa contraparte. Por lo tanto, si las personas están comprando el oro como activo de refugio, al estar este como divisa base, incrementaría su precio. ¿Qué va a pasar entonces y qué vamos a ver en el oro en contrapartida en este mismo espacio de tiempo? Vean acá, 2007, finalizando 2007 hasta 2008, el oro subió cerca de los 3.925 pips, o sea que es casi que una subida, digamos que proporcional a la caída que tuvo el dólar yen y el dólar franco en recorrido y en términos de pips, aproximadamente unos 3.000, 4.000 pips quizás aproximadamente. Entonces, como ven ustedes acá, que el oro incrementa su precio y sube cada vez que hay una tensión geopolítica y cada vez que hay grandes crisis en los mercados, principalmente por actuar como activo y commodity de refugio. Espero entonces les haya quedado claro, les haya gustado el video, ténganlo muy en cuenta ya que siempre van a existir este tipo de tensiones geopolíticas cuando tengamos o cuando se presente una nueva gran crisis, una nueva gran recesión económica a nivel mundial que seguramente se va a dar, van a ver el oro incrementar nuevamente su precio, quizás empezará a subir con bastante fuerza e inclusive romper este máximo y empezar a hacer máximos históricos. Espero entonces les haya gustado, espero les sirva y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.